Hola, ¿qué tal canarias? Aquí con Marca en vuestras pantallas Chicos, mi padre me hizo un troleo y me dijo que era el cumpleaños de mi abuelo, o sea, del padre de mi padre Ey, que le íbamos a mandar un vídeo abriéndole, o sea, enviándole un regalo, ¿no? Y adivinad lo que había dentro Hola, ¿qué tal canarias? Aquí con Marca en vuestras pantallas Chicos, hoy es un día muy especial porque mi abuelo cumple 74 años Y le hemos regalado un disco duro de 4 teras, ¿vale? Para que pueda guardar todas las fotos que ha hecho durante estos años de su familia Y nos acaba de llegar el paquete a casa y bueno, vamos a abrirlo y felicidades, abuelo Vamos a hacer el unboxing y que lo vea Y le mandamos el vídeo, como no lo podemos ver hasta el fin de semana que viene Le mandamos este vídeo primero, vamos a verlo Hola papi, aquí tenemos, aquí te va a abrir tu... Aquí está Pero un poco aquí, que es a la sombra Aquí está el paquete, ok chicos Y bueno, lo vamos a abrir A ver si le hace ilusión al abuelo, ¿verdad? Pero como no le va a hacer ilusión Bueno, aquí que no se vaya a caer, que el disco duro si se cae es la leche Sí, sí, lo voy a abrir con calma Te he trolleado totalmente ¡No! Te he trolleado Te lo he regalado a la tía, ¿eh? ¿Qué? Para que tengas uno de backup, te lo he regalado a la tía O sea, como se te ha roto el otro, que le vamos a mandar a... ¡No! Que si no, no podrías hacer directos ¡No puede ser! Ahora llamas a la tía ¡No puede ser! Te lo esperabas cero, ¿verdad? ¡Qué guapo! ¡Dios! Te lo esperabas cero, ¿no? Todo blanco Enséñalo, enséñalo Bueno, todo blanco no, no sé cómo será A ver Bueno, me da igual cómo sea ¡Dios! ¿Está saliendo por debajo? Sí, sí, estaba saliendo, mira Coge, cogelo por debajo Coge, coge Por las puntitas, eso Y lo va sacando A ver si, a ver si... Bueno, está a punto de salir ¡Qué tensión! ¡Dios! 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 ¡Qué guapo! ¡Dios! 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 ¡Qué chetada! ¡Adiós! El abuelo se va a enfadar porque... Oye, no pesa Pesa más el otro, ¿eh? Sí, no pesa porque le he quitado Lo que haga... Ahora los pros le quitan el este ¿Y qué? Y pesan menos El rumbo Que hace que... Que vibre ¿Sabes? ¿Te gustaba que pesara más? No, no, no Hay muchos pros que prefieren que no pese Bueno, pro Digo, pro players Porque estos son mandos... ¿Cómo se llama? Competitivos ¿Vale? Chetadísima, ¿eh? Chetadísima Bueno, chicos Os voy a explicar Cómo tengo configurado Mi Scoop de Scoop Gaming Primero Lo vamos a mandar A reparar, ¿vale? Porque hay un pequeño problema Con el joystick Que... O sea, se siente muy raro Jugar con ello Como que se descontrola Y a veces, ¿ves? Se queda ahí parado Sí Y no baja Y la... Habéis visto que he puesto Estos embellecedores naranjas Que cuando me lo vuelvan de reparar O sea, me lo traigan de reparar Se los quitaré Seguramente Aquí está la S Scoop Gaming Como veis No tiene aquí Lo que tiene Por ejemplo Este que tiene la X La... El círculo El cuadrado El triángulo Eso no lo tiene Y parece el Boruseador Moon Si os dais cuenta El mando Y bueno Vamos a importante Las palancas Esta la tengo para editar Con esta tengo configurado O sea, aquí Está... Está el triángulo Para poder darle Y editar En vez de hacer así Editar Darle al... Al R2 Editar Y luego darle al AO O sea, al círculo Y directamente hago Le doy aquí Luego al R2 para editar Luego muevo el joystick A la forma que la quiera editar Y luego Para confirmar Le doy al círculo Bueno, básicamente Aquí tengo la X Para poder saltar Mientras giro el joystick ¿Ok? En vez de tener que hacer así Que cuesta mucho más A veces se te resbala el dedo Es mucho más cómodo así Este ya lo he dicho Que lo tengo para editar Este es el cuadrado ¿Vale? Si quiero coger un arma Directamente le doy aquí Y no tengo que dar de aquí Ni hacer nada de eso Directamente doy aquí Y este es el círculo Que lo tengo Básicamente para cambiar de modo Y para confirmar En cuanto a la edición Y poco más Chicos ¿Qué opináis de Scoop? ¿Os ha gustado? Nuevo Scoop De la marca Scoop Gaming Scoop Impact Muy chulo Amarillo Y bueno Lo dicho Espero que os haya encantado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros Dejad un pedazo de like Y bueno Nos vemos en el siguiente Que asco de juego El ha reanimado ya Está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!